¡Ay! ¿Por qué me pasa eso? Dígame, ¿qué pasó? Señora, usted no ha pagado las cuentas este mes. Sí. Ni las reparaciones. Una cosa, ¿qué pasó? Eh, Gokan está viajando ahora, yo le pago después. Señora, cierre la válvula. Lo haré. Haga a su lado. ¡Apúrese! Come, hijo. ¿Por qué no quieres comer? Está bien. Juega con tu auto. ¡Ilker! Bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estuvo tu primer día? Súper. Algo huele muy bien. ¿Tienes hambre? Muero de hambre. Solo hay sopa. ¿Quieres un poco? Si le hiciste tú, debe ser un manjar. ¿Cómo estás, campeona? ¿Cómo estás, campeona? ¿Cuál esta la válvula? ¡Vaya! ¿Cómo estás, campeona?